Hola maestros bibliotecarios y padres prensa escuela. El colombiano como cada semana sigue generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela, en la biblioteca y en el hogar. Queremos contribuir a que los niños y los jóvenes desarrollen habilidades para la vida y adquieran nuevos conocimientos de una forma lúdica. En esta ocasión les proponemos un ejercicio que se convertirá en un juego y que no tiene edad, además divierte por igual a grandes y a chicos. Es un informe escrito por Laura Tamayo Goyeneche y publicado en la revista Generación el 18 de abril del 2021. El título del informe es Mirar al cielo, hacer atlas de nubes. Nos trae al recuerdo cuando éramos pequeños y en los paseos en el parque con nuestros amigos nos recostábamos en la hierba y nos deleitábamos poniéndole nombre a las figuras que formaban las nubes. Por eso hoy queremos invitarlos a mirar hacia arriba. ¿Qué ven? Si salen al balcón o se asoman a la ventana de su casa, pueden ver las nubes. La idea es que se tomen un rato para observar. Estiren el cuello para descubrir que nos regala el cielo cuando lo miramos. Pueden tomar fotografías o dibujar, hacer competencias. Disfruten de las actividades que les proponemos en el blog Prensa Escuela y después compartan sus aprendizajes sobre las nubes y sus particularidades. También los retamos a descubrir qué otras cosas además del cielo pueden ver y disfrutar cuando miran hacia arriba en diferentes espacios. Visiten el blog Prensa Escuela y el colombiano y se sorprenderán con las historias que pueden encontrar en varios lugares de nuestra ciudad. Bueno, maestros, padres y bibliotecarios, este informe que les proponemos hoy es extenso, es hermoso, con muchísima información y nos permite abordarlo desde muchos frentes. Por eso tendremos una segunda estrategia para que todos disfruten fantaseando con las nubes, pero también adquiriendo nuevos conocimientos que descrestarán a quienes los rodean. Nos encanta que nos hayan acompañado este día. Los esperamos en nuestra próxima entrega y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán otros contenidos muy interesantes sobre la información de actualidad. ¡Chao! Hasta nuestro próximo encuentro.